Como parte de las actividades del Programa de Artes y Oficios Comunitarios 2020, el Taller de Ilustración y Bordado de Faro Oriente les presenta el tutorial Bordando a mi Mascota. Mi nombre es Vanessa Núñez y les acompañaré a lo largo de este tutorial explicando el proceso. Los materiales que utilizaremos son Lápiz Plumón Una hoja de papel albanene Una fotografía de tu mascota. Lo primero que vamos a hacer es traspasar la imagen o figura de nuestra mascota a dibujo. En este caso lo vamos a hacer calcándolo sobre papel albanene. Lo más importante de este proceso es que nosotros nos centremos en los rasgos más importantes de la fotografía. En este caso por ejemplo son la nariz, los ojos, las orejas, la boquita, los cachetes, los bigotes. Y cuando utilizamos una foto donde está de cuerpo completo nuestra mascota tenemos que enfocarnos en las patas, en cómo está acomodado el cuerpo, quizás también en los elementos que están encuadrando la imagen y son parte de la misma. Pero bueno, en este caso vamos a trabajar con este rostro. Es un rostro sencillo, es una fotografía sencilla. Vamos a fijar nuestra fotografía sobre la superficie en la que estamos trabajando y también vamos a fijar la hoja de papel albanene sobre la fotografía para que cuando pasemos el lápiz y estemos calcando un dibujo no se nos vaya a chueco. Comenzamos a pasar el lápiz únicamente por las partes importantes del rostro como lo habíamos comentado, ojos, nariz, orejas y así hasta terminar el rostro. Una vez que hayamos terminado de hacer nuestro dibujo con lápiz lo vamos a repasar con plumón y es importante que este pedazo de papel calca lo guardemos para el proceso que viene que es traspasar nuestra figura de papel a nuestra tela que vamos a bordar. Como pueden ver hemos logrado hacer un dibujo de nuestra mascota de una manera muy fácil. Para aquellas personas que no saben dibujar esta es una manera muy sencilla de poder aterrizar un dibujo de una imagen que nosotros queremos hacer. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Continuando con el tutorial de bordando a mi mascota ahora lo que vamos a hacer es pasar la imagen de nuestra mascota que ya hicimos en el papel albanene a nuestra tela. En este caso yo estoy trabajando con tela de manta. La manta es una tela muy buena para bordar, es una tela 100% algodón. Las personas generalmente cuando bordan utilizan telas que son de algodón. Sin embargo yo sí les recomiendo que antes de bordar cualquier dibujo, cualquier motivo que ustedes quieran, laven la tela en la que van a bordar, porque muchas veces cuando se lavan, se encogen o cambian de tamaño. Otra tela que se utiliza mucho para el bordado es la tela cuadrille. Esta tela la utilizan mucho para hacer punto de cruz, porque los entramados de la tela permiten que se vea la cuadrícula muy bien dibujada. Y por lo tanto sirve mucho para este tipo de bordado o para este tipo de punto. También otra tela que pueden utilizar y que se utiliza mucho para el bordado es la tela cabeza de indio. Esta tela es una tela muy porosa que permite que los diseños que se hagan en el bordado se vean muy bonitos y muy etéreos. Pueden utilizar cualquiera de esas tres opciones, es a gusto de cada quien. Vamos a volver a tomar el dibujo que ya hicimos, pero ahora por la parte de atrás vamos a volver a marcar con lápiz el contorno de la figura. Una vez que acabamos de remarcar con lápiz, vamos a pasar el dibujo a la tela. Vamos a colocar el dibujo sobre la tela de tal forma que la parte donde acabamos de dibujar con el lápiz quede en contacto con la tela. Ahora vamos a utilizar un objeto que tenga extremo o punta dura. En este caso vamos a utilizar unas tijeras, pero por ejemplo también se puede utilizar la punta de una llave. Y vamos a empezar a frotar sobre las líneas que ya hemos dibujado. Hay que frotar con cuidado para no romper el papel. Pero hay que frotar con la suficiente fuerza para que el lápiz que se encuentra detrás del papel se pueda transferir a la tela. Una vez que hemos terminado podemos retirar nuestro dibujo en papel albanene y vamos a ver como quedó marcado ya sobre la tela. En algunos casos puede suceder que no todas las líneas queden perfectamente marcadas, pero eso se puede corregir pasando el lápiz sobre la línea que quedó débil. Ahora ya tenemos listo el dibujo sobre la tela y ya podemos empezar a bordar. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!